hola a todos chicos de tirar que tal como estáis estamos en los 24 minutos de squad franco terms como veis en pantalla el coche elegido para esta carrera va a ser un Peugeot 308 hdi el cual nos va a venir bastante bien para esta carrera como veis los competidores son el Toyota el Minolta cuidado con estos dos coches son muy rápidos el X-09 también hay muchos niveles en esta carrera, mucho nivel vamos a esperar un poquito a ver si se encarga esto 60% de agua antista, mire a mi que voy a tener que comprar neumáticos voy a comprar neumáticos y podemos partir más o menos más rápido, secos de mojado y nos lo dejamos un poquito a ver que pasa vamos para allá, sí que levantan el spray los coches hoy no es más circuito, es un circuito más o menos corto dentro de lo que hemos visto las 24 horas de ayer como son las de Nürburgring, ya sabéis que son 25 kilómetros 27 kilómetros y pico de pista o sea, esta larga pero esta son 7.004 metros con un desnivel de 104 metros de desnivel entre la zona más alta que es un poco después de pasar August, no, el desnivel más alto es el desnivel para el 4 ya se dirigen los coches, vamos a poner esta cámara que es la más adecuada por lo menos para mí para conducir este tipo de vehículos para frenar la primera curva la primera es la frente, vamos a ver si remontamos vemos que son 24 minutos, ya menos, lo he contado un tiempo bastante rápido estamos un poquito de carril, por lo menos parece ser que la pista se va a sacar bastante ya, uuuuuh, más lento hay que pasar la Corus, más lento consejo, si lleváis este coche, consejo que subáis 50 puntos de aeronámica de adelante, 50 atrás metéis el aceite, ganéis hasta los 280 CVs o algo así, bueno, me voy a dar la arada, veis, cazón, 30 segundos si hemos ganado la posición de la Torno y algo que le metéis el aceite, ya le dais 330 CVs de coche y le bajéis la marcha a los 330 CVs, algo así que no viene mal para esta pista, porque vais a llegar muy fácilmente a la caravana limitador como la recta pues no es muy larga como el Le Mans una marcha bastante alta por la cuestión de los rebufos sobre todo por ejemplo Le Mans la última carrera vamos la última carrera de la última que veremos en el canal de este tipo de modo carrera ahí habrá que llevar llevaremos ya os aviso llevaremos el Nissan R92 CP a uno de los bólidos increíbles del año 92 de Nissan que fue el último día cuando cerraron la última temporada del Grupo C uno de los grandes dominadores del Campeonato Telemán como estáis viendo no sólo en la pista sino también ahora mismo aquí en mi tierra madre mía nos dais el agua por todos lados como siempre va a ser un tostón de comentario madre mía estoy un poco lúcido estos días pero bueno tenemos aquí al leo de R8 le pasamos antes de la frenada de la parada de autobús casi nos pasamos no tenemos esta posición décimo segundo ahí están entrando gente en boxes o dos estaciones mía ha entrado en boxes sorprendentemente bueno uno uno varios momento ya vemos dos coches en boxes tres cuidado cuidado que ya la primera vuelta ya están coches parando esos pero llevamos niñáticos de mojado y están yéndose con problemas para mantener la estabilidad del coche ya que los motores de mojado ya no funcionan o no funcionan demasiado bien a partir del 30% debajo lo cual nos ponen en la carrera muy de cara por nuestras posiciones ya hemos ganado casi nos estrellamos contra el 908 el oficial vamos a pegarnos el rujo ahora para esta recta larga hoy va no vamos a poder pegar nuestro rujo por cadera de pista vamos como hemos propiedad 300 ya 220 frenamos 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 y la posición no se nos revuelve un poquito del otro 908 ya estamos octavos ya hemos adelantado la mitad de la parrilla en dos vueltas calculando más o menos esta esta progresión espero más o menos que la vuelta a cuatro por ahí seamos líder de carrera aunque ya están los líderes de carrera en la en jugo doble lo cual es difícil adaptamos al 908 otro 908 pero el 908 del team mamut el otro es el oficial el peyo sport estamos en jugón estamos séptimos tenemos que ir con las carreras de arriba hay que ganar sí o sí hay que ganar sí o sí en SPA en las carreras más míticas sobre todo en F1 y también en las demás series se ha acabeceado bastante ahí el prototipo se ha acabeceado bastante en esta entrada para esta chica medio rápida vamos a llegar a esta doble curva derecha que nos va a enviar a una de las zonas más rápidas del circuito por lo que parece que está volviendo a llover aquí no, ahí apareciera 20 segundos que para en los otros coches no creo que toque bueno bajo 18% va disminuyendo el agua en pista 9% se va sacando la pista muy rápidamente tenemos de pista los neumáticos ya empiezan a agarrar poco estos neumáticos entre medios y estamos poniendo mucha velocidad 2,15 en la primera vuelta vamos a ver cómo vamos a acabar la segunda derecha izquierda volvemos a entrar en meta recta de meta nos vamos a colocar día de noche a las 8 de la tarde casi en el circuito en 2,12 2,12 vueltas vueltas rápidas más gente parando en boxes estos también llevarían neumáticos entre medios hay que cambiarlos ya 4% de agua en pista ya hace para llevar neumáticos lisos vamos a intentar estirar para no aguardar nuestra parada vamos a intentar parar lo más tarde posible ya cuando la gasolina nos lo pide ya con 3 vueltas estamos con medio depósito de gasolina así que hay que administrar bastante la gasolina no sea que nos quedemos sin gasolina y nos pasen todos paradas en boxes para dos vehículos por lo menos desde aquí están para ser ya ya estamos entrando otra vez en 4 como el que llamo yo no recuerdo bien que se llaman estas curvas están empezando a volver a llover ya que tenemos estas magníficas luces del Peugeot nos ayuda a ver un poco más allá con más tiempo todavía en agua al tener menos agarre bastante menos agarre con estos vehículos sobre todo más que con los de calle algo que nos va a impedir ir muy rápido tenemos ya el Jaguar muy cerquita en alguna zona pero no hay agua de posibilidad en pista no llega a mojar veis que hay agua en las zonas volvemos a pasar por allá igual que se puede ser rápido podemos pelear bien por la carrera y se pelea mucho más que nosotros parece que tiene problemas de algún tipo porque le podemos pasar por fuera nos deja espacio si pasamos por fuera pero no 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 se nos revuelve se nos revuelve por punto y nos va a pasar sexta posición hemos rozado nos pasa el Jaguar por fuera nos vamos a pasar por dentro bueno mira que lucha más bonita nos vamos por fuera a través de la pista están entrando en boxes los delante nos va a facilitar esto la vida bastante a ver que una apura más tarde que una apura más tarde venga podíamos un poquito en la carrocería hay uff ventitud como se nota que debería de 300 a 30 bueno están parando todos los primeros del primero al quinto vale al quinto están parando nos vamos a colocar ya primeros en este momento lo cual ya vamos a conseguir una pequeña ventaja vamos a hacer vamos a tirar una vuelta más yo creo dos para reducir nuestra parada en boxes e intentar aguantar lo máximo con estas gomas que no son las más indicadas nos están permitiendo hacer buenos tiempos los 2.12 2.14 no son buenos tiempos con este coche para participar de carrera pero no hemos querido parar demasiado pronto o sea que quiero hacer esta carrera con una parada para evitarnos el hecho de de quedarnos con dos paradas y perder otros 20 segundos en boxes o más lo cual puede ser fatal para nosotros fatal para la carrera y fatal para poder pelear con la victoria una parada es la la estrategia justa para ganar esta carrera que veremos mañana con la carrera que nos toca que va a ser va a ser entretenida de mañana a jueves es bastante entretenida esa carrera las puertas en scary van a ser muy entretenidas vamos a ir ya hacia el jugón al momento no ha saltado el chivato empieza a haber agua en pista un 1% después de subir el agua empieza a positar pequeñas cositas que caen poquito a poco aquí caen más que allí aquí habría como un 20% ya jajaja madre mía que locura que es como esto de la cabeza muy mal pero bueno es lo que hay ¿me veis? es por ahora estoy calado malo el coche bueno tenemos una pequeña ventaja un pequeño hueco abierto esto nos va a venir bien para la parada por lo menos para llevarnos algún coche por delante por lo menos para adelantar alguna posición con todas las paradas hasta el momento seguro yo creo que tenemos un sexto el último puesto asegurado por los tiempos que le sacamos de inferencia esta vuelta no sería mala para parar la vuelta a 4 ya que digamos un momento vamos a aguantar una vuelta más que no va a venir bien quedan alrededor de lo veis ahí dos minutos de carrera madre la vuelta se vuelve bueno 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 nos vamos a estaris hay que decir que bueno parece que no pero son neumáticos e intermedios los no quitarlos duros los de mojado así que aguantan bastante bien los recorridos aguantan muy bien el compuesto no te permiten muy rápido pero no te viene compuesto fíjate que el tiempo más curioso 1,122 porque estoy 1,2 y yo ya la repera 0,1,2 2,2 ahí vibrador de melón mirar jakie por ciento de la lotista podemos afinar para autant instalar sin errores 12,1 13,4 segundos Después analizar el tiempo Cuidado el gas no puede vaya demasiado eso yo este hombre se está poniendo universal todo el rato de eso ahí en la pantalla y que se ponen en el... Jugón, izquierda, cuarta, bastante rápida, aprovechar el piano de fuera pero no demasiado, sobre todo mojado se escapa del coche y os vais contra el muro fácilmente, no contraventéis si agarra demasiado el coche y os vais bueno ya se ha tenido piloto de combustible así que vamos a parar esta vuelta no vamos a jugarnos esta parada no vamos a atrasarnos más de lo que deberíamos, ahorrando el gas para no evitar más consumo de carburante en el coche del necesario casi vamos a parar, competición duros, máximos de carga de Carolina, competición blandos y a tirar hasta el final de carrera ha aguantado bien los neumáticos de este estilo, vamos a ver que trasera nos da la parada y a ver si no perdemos de más posiciones vamos en boxes, 10 segundos de ventaja con el coche de atrás, estos 17 ya somos segundos, terceros va a tocar remontar estas últimas vueltas, cuartos, quintos, estoy cayendo muy atras vamos esta gasolina tiene que subir más rápido, sextos, vamos más rápido venga no tenéis ahí un destilador o algo para meter más gasolina séptimos, con el neumático salimos ya séptima posición, la que nos hemos asegurado un poco más de luz de la mañana bueno ahora toca a marcar tiempos y a correr clasificación, ahora hay que dar vueltas de clasificación al límite total hay que recuperar esas posiciones que ya están bastante lejos de nuestro alcance y hay que recortarlo rápido porque aunque se ve que ya quedan 12 minutos, más o menos son unos 2 minutos por vuelta hay 23 segundos de diferencia y hay que recortarlos menos de 11 minutos que va a ser el tema complicado, un tema muy complicado para hoy agarran, miren, puede ir más al límite que antes vamos al FAB, yo creo que bueno, estoy haciendo un pequeño test del coche para probarlo probar un poquito de arreglaje para que esté bien puesto para alemán problema, para FAB una pista que concierne hoy más o menos puedes llegar a rodar por debajo los 2 minutos por lo menos con las que tengo yo tenemos al Minota que es uno de los pilotos más rápidos del Grupo C del Grupo C de los años 80 rápido nos deslantamos en esta planada en un poquito para adentro ya somos sextos a ver cuánto pasamos por el mismo sector 19 segundos, hemos recortado un poco, 4 segunditos por sector no está nada mal 4 segundos por sector nos vamos bastante rápido los bandos parece que funcionan y bien va a ser de bien yo creo que es bastante alto el consumo de gasolina por todo ese trayecto de pedal a fondo que hay, que hay mucho pedal a fondo cuanto más revoluciones ya sabéis cuanto más P6 más traga combustible bueno, vuelta de Vox test que a Vox es 240 17 segundos, vamos a ver cuánto recortamos en esta vuelta pero ahora y aquí después en Fórmula 1 que trae la hermana y la que ha tenido tenido doble de vuelta a Fórmula 1 el de Spa que nos traje cuando tocó y el de Monza en Italia y con un Fórmula 1 es verdad que pasen 4 segundos también desde que salen del Ashur hasta las personas de esta curva son 24 segundos con el acelerador totalmente a fondo sin levantar con esto es un parte que algunas estudiantes tienen que levantar por pérdida pero bueno ya estamos quintos queda corto 8 3 2 6 pero bueno que pasa estamos moviendo ahora sí falta de 8 minutos para la construcción 8 minutos y medio para la construcción de esta carrera la cual tenemos que remontar todavía otro coche para adelantar para empezar al Audi y ahí tenemos a Jaguar ya ganó es el Mata es el Mata el Mata que ganó por el leño 91 venga por aquí por aquí por aquí ahí no sé tenemos creo que este es el Mata 89 por dentro por aquí esta es una buena vuelta va a ser bastante buena vuelta con 10 segundos de ventaja una vuelta rápida y vuelve a llover sobre sobre Spa una carga con lluvia bastante intermitente vamos a marcar un 205 después nos ha dejado a 5,9 segundos hemos recortado mucha diferencia ya estamos bastante cerca de de nuestro rival corre en primera posición con el Toyota 7 buen coche derecha, izquierda para los Rus subiendo escopetados venimos un poquito ahí por el bajo agarre que empieza a dar los neumáticos de seco en condiciones de un poquito de mojado 7 segundos 3,6 7 minutos menos de 7 minutos de carga seguimos ahí le tenemos tenemos ya líder a nada a menos de una curva está soltando bastante el pedal por las condiciones de mojado nosotros hay que jugársela todo por el todo vamos a ver por fuera lo tenemos ya y no no le damos no le damos no le damos no le damos ahí empieza el nuevo amanecer el cual nos nos encabeza nosotros como líderes ya quiera tirar venga vámonos nos metemos mejor más fácil será nuestro final de carrera medio de depósito 6 minutos va a estar complicado yo creo va a estar complicado que llegue este medio de depósito hasta el final de la carrera pero bueno ya 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 bueno bueno casi nos la pegamos 4 4,6 ahora tenemos una siguiente bueno no no 17% de agua en pista, vamos a seguir con el desecho, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar, aunque a lo mejor podemos perder la carrera por eso. Tiene que llamar ahora. Tiene que llamar ahora. La leche. Espera un momento. La leche. La leche. La leche. La leche. La leche. Gracias por ver el video. 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 Y como siempre os digo. Comentadlo. Compartidlo. Con otros amigos y amigas. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con el desafío de las vueltas de Skyri. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Un saludo.